buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar hablando de bitcoin pero como podéis observar no tengo puesta la cámara porque no estoy en casa tampoco hemos venido a francia parís a celebrar el quinto aniversario de binance así que estos días estaré sin la cámara puesta pero no os preocupéis que en cuanto llegue otra vez a casa la volver a poner bien tenemos a bitcoin subiendo bastante es lo que veníamos apuntando estos días que podía ocurrir pero todavía no es esa vela épica que creo que va a hacer en algún momento porque todavía no es la ruptura definitiva es la es el primer avance de este escape de esta zona de suelo yo todavía espero una vela mucho más sorprendente que está en los próximos días quizás tampoco se produzca no tiene por qué ser en un día pero sería bonito que fuese en un día que pegase un salto muy fuerte desde la zona que estamos hacia los 26.000 en un día eso sería muy bonito pero quizás en lugar de hacerlo en un día pues hace en tres o cuatro días que al final el resultado va a ser el mismo pero a mí me gustaría saber la espectacular que rompa con toda esta zona de suelo como ocurrió en el año 2019 para que deje claro y contundente hacia donde nos vamos pero bueno si es en varios días tampoco nos vamos a quejar porque ya bastante tiempo llevamos en esta zona que para mí es una zona injusta para el precio de bitcoin por cómo es el bitcoin y por cómo ha evolucionado durante todos estos años y que creo que la tenemos que dejar atrás a la mayor brevedad posible bien los mercados tradicionales también han tenido un comportamiento bastante sólido y es lo que comentábamos también estos días atrás que daba la impresión de que las bolsas pueden tener una subida bastante fuerte hay gente que se preguntará que por qué sube cuando la situación económica está muy mal es que siempre subimos así cuando la situación económica está muy mal los mínimos siempre se marcan en esas situaciones y no es de extrañar y siempre siempre la gente cuando estamos en la situación de crisis siempre lo ve todo oscuro no en la salida y siempre es la peor crisis de la historia siempre ahora también es la peor crisis de la historia pues no pues es otra crisis más como todas la economía es cíclica cada vez va habiendo crisis unas son diferentes que otras pero al final todas son igual en lo que se refiere a los mercados financieros los mercados financieros siempre se anticipan y ahora mismo estamos anticipando que dentro de seis meses la economía estará en otra situación dentro de seis meses seguramente ya no habrá subidas de tipos de interés dentro de seis meses posiblemente ya no haya guerra y dentro de seis meses las cosas se verán de forma diferente el mercado de criptomonedas ya se habrá quedado limpio de los actores más como decirlo los actores más peligrosos o los actores menos peor gestionados se habrá quedado limpio de eso y entonces no nos queda más remedio que subir porque al final el juego de bitcoin es un juego simple hay una oferta que son 21 millones no hay más y la adopción va avanzando si la adopción va avanzando y cada vez más personas entran a formar parte de bitcoin y los bitcoins son 21 millones es que el precio no tiene otro camino que no sea subir en el corto plazo puede hacer lo que le dé la gana ya hemos visto que lo manipulan en el corto plazo pero no pueden tenerlo manipulado durante mucho tiempo porque la adopción sigue y sigue y sigue y sigue y sigue eso no se para los 21 millones sí que está parado son sólo 21 millones no hay más no hay un yacimiento de bitcoin en uganda no han aparecido un millón de bitcoin más en uganda y ha subido la cantidad hasta 22 millones hay 21 millones y ya está se acabó bien ahora cuando rompamos esta resistencia que estamos a punto de hacerlo empezar a entrar el fomo aparte de que había mucha gente que estaba convencidísima 100% hace cinco días de que nos íbamos ya para abajo que nos íbamos a desplomar que estábamos en la cuerda floja entonces toda esa gente supongo yo que habrá abierto una posición en corto pues ahora cuando sube el mercado toda esa gente que estaba tan convencida segura 100% de que nos íbamos para abajo en cuanto salte la resistencia si empieza a subir con mucha velocidad les van a saltar los stop y eso son más operaciones de compra o sea los mismos que estaban deseando que cayese son los mismos que van a provocar una subida mayor ahora cuando vamos la resistencia porque son los que van a tener que comprar para cerrar esa posición que se les liquida entonces es lo que pasa cuando todo el mundo está convencido de que se va a ir el mercado hacia un lado lo más probable es que se vaya hacia el otro y encima con mucha fuerza porque había muchísima gente pensando que iba a ir para abajo y eso son muchísima gente que va a tener que comprar ahora para cerrar las posiciones bajistas a menos que estuviesen hablando por hablar y no tuviesen ninguna posición abierta que bueno podría ser también no pero pero en principio lo normal sería eso y nada seguimos esperando esa vela fuerte no tenemos resistencias por arriba bueno tenemos aquí una pequeña resistencia en 22 mil 700 pero a partir de ahí no tenemos resistencia hasta 28 mil nada por eso digo que en cualquier momento puede pegar una vela tremenda terrible épica pero también podría hacerlo en tres o cuatro días no nos iríamos a quejar tampoco el caso es que los regalos están mejorando mucho el aspecto técnico ya venían haciéndolo desde hace días fue muy significativa la vela del día 4 más significativa aún la vela del día 5 que estaba cayendo mucho a la mañana y dijimos esta vela seguramente se dará la vuelta y se dio la vuelta también ayer acabando en positivo fue significativo y hoy otra vez rompiendo esa línea bajista que teníamos dibujada en el otro gráfico que ahora lo iremos a ver y saliendo con mucha fuerza hacia la última resistencia para terminar de formar ese doble suelo porque esto si rompe ahí es un doble suelo claramente sólo le queda romper justo está ahí en esa zona y sólo le queda romper ese doble suelo luego por delante todavía tendríamos la línea de tendencia bajista principal que está muy lejos y todavía no no sabemos si la vamos a romper o no puede tocar ahí y volver a caer otra vez un poco a coger un poco de impulso más abajo pero en principio el movimiento está iniciando ya sabemos que los mercados alcistas tardan en desarrollarse no vamos a subir hasta máximos tampoco en dos meses pero poco a poco irá recuperando confianza irá subiendo irá ganando posiciones y cuando nos queramos dar cuenta estaremos por ahí en los 40 mil 42 mil y estaremos cerquita de máximos y en cuanto salga alguna noticia positiva estaremos en disposición de esos máximos es posible que tarde año y medio decíamos a decíamos que posiblemente el siguiente máximo histórico que se marque antes de una corrección importante posiblemente decíamos hace unas semanas sea en junio julio del 2024 lo dijimos o sea que todavía hay que tener paciencia que dejarlo subir y va a tardar todavía un par de años posiblemente en subir un poquito menos de un par de años pero el máximo histórico alcanzaremos antes evidentemente yo cuando estoy hablando de que marcaremos un nuevo máximo en esa fecha me refiero un máximo bastante por encima del que tenemos ahora no que llegue a los 69 mil sino que lo supere y lleguen por encima a los 69 mil llegaremos antes de esa fecha creo es mi opinión es mi análisis por cómo va la adopción por cómo va todo hay que recordar que estamos en esta situación de precios porque han pasado unos acontecimientos totalmente nefastos y todos han coincidido en el mismo tiempo ha coincidido subidas de tipos de interés de los bancos centrales ha coincidido la guerra de ucrania con rusia ha coincidido el desastre de terra que desapareció prácticamente de la noche a la mañana ha coincidido los problemas de celsius que ha arrastrado a otras empresas también a estar en el ojo del huracán se ha coincidido todo prácticamente no y si sumas a eso que todos los actores de los sectores tradicionales cada vez que surge una oportunidad intentan tirar tierra por encima de bitcoin pues ha llegado unos precios que no debería haber llegado nunca pero que bueno han sido una oportunidad para los que hayan querido aprovechar si quitas todas estas situaciones negativas que tenemos el precio que no estaría en estos precios no estaríamos en 21 mil 653 posiblemente estaríamos por encima de los 32.000 qué quiere decir esto que cuando todas estas circunstancias desaparezcan el precio como mínimo debería ser 32.000 de ahí para arriba en cuanto no haya subidas de tipo de interés no haya guerra en ucrania no haya ninguna empresa de cripto monedas que esté con problemas de liquidez se hayan pasado todos los problemas del mercado de cripto monedas se haya quedado el mercado limpio donde eso ocurra el precio mínimo mínimo serán 32.000 y esas cosas van a desaparecer con el tiempo y no van a tardar mucho en desaparecer la subida de tipos no va a ser eterna y de hecho ya los bancos centrales están empezando a ver que si continúan con una subida de tipos agresiva van a tirar la economía abajo y eso no les interesa para nada ellos han intentado luchar contra la inflación se están dando cuenta que no pueden ni no van a poder y van a tener que cambiar la estrategia porque si siguen así van a tener dos problemas que son más graves que tener uno solo tener inflaciones es grave pero tener inflación y recesión es peor mucho peor con lo cual intentarán evitar la recesión a costa de tenerse que acostumbrar a tener una inflación elevada de dos dígitos posiblemente eso habla muy a favor de bitcoin porque si se establece una inflación de dos dígitos y los bancos centrales desisten de subir los tipos de interés porque si no van a tirar la economía eso es un gol a favor de bitcoin por toda la escuadra porque porque el fiat si tienes la inflación de dos dígitos en cinco años en cinco años pierdes un 70 por ciento del valor es decir con tu sueldo de vamos a poner que una persona cobra en eeuu yo que sea por decir dos mil dólares si con esos dos mil dólares imagínate que te da justo para vivir para pagar la electricidad para pagar el agua para pagar todos los alimentos que necesitas todo los seguros toda la gasolina todo si con esos dos mil ahora era para pagar y tienes una inflación de dos dígitos con esos dos mil dentro de cinco años con una inflación de dos dígitos tienes un 70 por ciento menos de valor es decir sólo puedes comprar el 30 por ciento de las cosas que comprarías hoy entonces eso que va a hacer pues que la gente entre bitcoin por lo menos los que los que medianamente se planteen esa situación no sería una medida inteligente no pero bueno hoy en día como como comentaba hoy cada vez va quedando menos inteligencia natural y me parece que finalmente sólo va a quedar la inteligencia artificial porque cada vez estamos en un mundo en el que la gente es más mecánica reacciona a los estímulos que les provocan desde el exterior no piensan por sí mismos y por lo tanto pues seguramente seguirán tan tranquilos en esa en esa olla de agua caliente que se va calentando cada vez más pero al principio pues como los grados van subiendo despacito despacito pues hasta que no estás cocido no te has enterado no la muerte lenta de la rana en la en la cazuela hirviendo que al principio pues no se entera no se entera no se entera hasta que ya es tarde para que se entere no pues así es como nos quema la inflación no y la gente no se da cuenta sigue ahí prefieren quemarse de esa manera una muerte lenta y no se dan ni cuenta que se están muriendo que reaccionar y salir de ahí porque bueno las justificaciones que el fiat es estable pues si es estable en su depreciación de valor va perdiendo valor constantemente no va perdiendo valor a bruscos movimientos del 70% va perdiendo poco a poco a base de 10% 10% anual para cuando te quieres dar cuenta no tienes nada y bitcoin sí que es verdad que tiene volatilidad y que hay veces que baja fuerte pero a la larga lo coges desde hace años y lo único que hace es subir que es lo importante en realidad para un para un sitio donde quieres tener tus ahorros lo que importa es que valga más con el tiempo da igual si tienes que esperar mucho tiempo lo importante es que valga más y el fiat justo es lo contrario cuanto más tiempo pasa menos vale o sea que bueno la gente yo creo que al final mucha gente reaccionará en eso y acabará entrando en bitcoin digo yo pero bueno ya digo últimamente para parece ser que lo único que nos va a quedar de inteligente va a ser la inteligencia artificial así que no sé bien he dicho esto vamos con el gráfico de trading view a la mañana estábamos luchando si recordáis con la línea bajista anaranjada de fijaros dónde estábamos estamos aquí prácticamente en el mínimo del día y decíamos está a punto de saltar a punto bueno pues ya veis la vela que ha hecho se ha ido a la resistencia de los 21.633 incluso está intentando cerrar por encima si cierra por encima mañana podría ser el día de la vela épica si no hay vela épica mañana entonces es posible que no la haya y que siga subiendo los próximos días de forma un poquito más lenta o sea en varias velas no en una pero de hacer la vela épica tiene que ser mañana si mañana se va hacia los 26.000 no me parecería raro si no lo hace pues es que subirá escalonadamente durante varios días o varias semanas poco a poco con algún altibajo hasta llegar a esa zona de 26.000 27.000 que es la línea de tendencia bajista o sea que de ser la línea la vela fuerte será mañana de si no es mañana la vela fuerte pues es más complicado no se sería más difícil las probabilidades disminuirían de que hubiese una vela fuerte y serían más velas escalonadas y su vida un poquito más lenta pero me da igual romper esta zona sería salir ya de esa zona de mínimos y empezar a cambiar la tendencia bien vamos con la sal con que como decíamos estos días con la subida de bitcoin pues lo más probable es que bajasen contra bitcoin pero tampoco es que esté habiendo unas bajadas tan fuertes y hay algunas que se desmarcan como es el caso de ave o sea que bien lo de ave bueno se puede entender también porque al ser una de las monedas que se ha visto implicada porque es de finanzas descentralizadas y es lo que ha estado en el ojo del huracán pues entiende que cuando parece que el mercado se está empezando a aliviar sea una de las que más suba de hecho ya lo decíamos estos días atrás que sería de las que mejor se comportase cuando el mercado estuviese bien no pero hay otras que en cambio están bajando como cardano one inch algorand etcétera bueno vamos a repasar un poquito como veis one inch cayendo un 233 por ciento a ave un 6 por ciento de su vida bastante bien acercándose otra vez a los 3600 cardano cayendo un 2 como 23 por ciento ya decíamos que esta vela sobre todo la de antes de ayer la del día 5 tenía mala pinta y que posiblemente seguiría cayendo por esa subida de bitcoin y así está haciendo aunque claro la gente que lo mire en dólares dirá pero si está subiendo está subiendo todo bueno está subiendo todo pero ahora mismo cada no cae contra bitcoin con lo cual lo que tendrías que tener es bitcoin porque estás ganando más que si estuviese se encargando que para eso hacemos los análisis contra bitcoin precisamente algo eran también bajando un 2,25 por ciento rompiendo esa zona de soporte y acercándose a niveles inferiores que pueden ser por los mil 440 más o menos avax un 0 12 por ciento arriba más o menos se mantiene atom sube un 0 39 por ciento bueno la lista o en un exchange que bueno no es muy conocido pero por lo menos eso es positivo y por eso se mantiene ahí arriba van un 1 20 por ciento abajo continúa con la corrección puede caer hasta 615 si mañana existe esa vela que digo en bitcoin la salgo y van a seguir sufriendo más contra bitcoin también ven de cayendo un 3 84 por ciento también contra bitcoin también es evidente su bitcoin bajan las algo en contra bitcoin pero bnb está muy cerquita de los máximos contra bitcoin y podría en cualquier momento en cuanto al que se estabilice volver a recuperar la dominancia de bitcoin subiendo que también era algo que estábamos comentando que iba a ocurrir en cuanto bitcoin reaccionase y empezase a romper resistencias hablábamos de que podía acercarse a los 45 o incluso un poco más y luego seguramente cuando se frene esa subida primera de bitcoin fuerte que va a haber hasta la zona 26 mil 27 mil pues posiblemente retroceda de nuevo la dominancia y sean las altcoins la que tomen el relevo con subidas más fuertes que las de bitcoin pero ya sabéis que eso de las altcoins siempre es más peligroso porque si si le pillas en el momento exacto cuando decimos que bitcoin ya se frena y tal y empiezan a subir bien pero si no lo pillas en el momento exacto pues también son más peligrosas y te puedes meter en un lío por eso siempre lo más seguro es bitcoin dentro del mercado del mercado de criptomonedas evidentemente no ve no me refiero a cualquier tipo de inversión sino dentro del mercado de criptomonedas lo más seguro es bitcoin entonces bueno las altcoins pues son eso más especulativas más para hacer alguna operación muy en el corto plazo y no quedarte tampoco mucho tiempo en ellas en la mayoría de ellas por lo menos bueno chr ha intentado reaccionar es de las que más o menos no tiene mucha pinta bajista pero todavía podría corregir un poquito más antes de reaccionar chili 2,47 por ciento abajo parece que empeora un poco el gráfico y podría irse incluso a la zona de los 455 coinbase subiendo un 11 por ciento ya decíamos el otro día que era una señal muy positiva que coinbase y microstrategy estuviesen subiendo cuando apenas había subido bitcoin eso es que los inversores ya sabían los que estaban comprando coinbase y estaban comprando microstrategy ya sabían que el mercado iba a subir como lo sabían pues porque serán ellos seguramente los que manejen el mercado pero ya sabían o sea era evidente sino porque estaban subiendo es justo casualidad en los momentos previos a que arrancase el mercado casualidades no existen cuando se trata de dinero no como por lo menos yo no me lo creo que existan y nos dimos cuenta de ello el otro día 21 48 por ciento bajada y tiene pinta de seguir bajando hacia la zona de los 3 mil 172 al igual que tampoco era casualidad que estos días bajas el petróleo el oro y la plata tampoco era casualidad ahí hay algo también que nos enteraremos dentro de un mes posiblemente sea el final de la guerra de ucrania con rusia el ron 25 por ciento abajo posibilidad de caer a la zona de 2488 incluso a la zona de 2409 se desdibuja el hombro cabeza hombro invertido ya lo estábamos viendo venir porque estaba tardando demasiado a partir del día 1 debería haber subido más rápido y llegar por lo menos para el día 3 a la zona de la resistencia y se estuvo quedando parada en esta zona y al final pues se nos va para abajo y se desdibuja totalmente en serio en un 1% abajo 114 por ciento con respecto a bitcoin posibilidad de ir al soporte de nuevo de los 30 55 24 aunque con los dólares está subiendo evidentemente y seguramente seguirá subiendo en dólares pero contra bitcoin puede que se siga comportando peor en el corto plazo y otra donde la tengo aquí un 1,27 por ciento abajo también retrocediendo ya decíamos ayer que por lo menos tiene margen hacia 1.288 aunque puede caer un poco más quizás 1.250 y a partir de ahí esperemos que ya bitcoin haya hecho todo lo que tenía que hacer y deje a la sal coin volverá a la senda alcista también cada se va para abajo no ha podido estos días atrás superar los 956 para utilizarlo como soporte en esta caída por lo tanto se va más abajo quizás a niveles de 814 ksm como como todo el mercado y como dos pues bajando y con posibilidades de seguir retrocediendo en los próximos días un poco más link también cayendo un 0 como 81 por ciento y posibilidad de seguir cayendo hacia la zona de los 2.770 bueno microstrategy a ver qué está haciendo hoy qué ha hecho hoy mira microstrategy subiendo un 16 57 por ciento 16 57 por ciento cuando bitcoin estaba subiendo un vamos a ver cuánto era lo que subía bitcoin un 5,8 fijaros microstrategy ya lo dijimos en su momento dijimos microstrategy está súper infravalorado con respecto a lo que ha caído bitcoin microstrategy llegó a estar en 1.300 cuando bitcoin estaba en 60.000 creo y le han llegado a tirar de una manera que no tiene ni nombre o sea lo que han hecho con microstrategy es que es tremendo o sea se sale de toda la lógica y de todo sentido no pues fijaros rompió la línea bajista ayer y hoy sale con esa vela que es muy similar a la vela que esperábamos para bitcoin una vela de este estilo del 16 por ciento pero la hecho microstrategy la han intentado también atacar por todos los lados creo que ha estado mucho más castigada de lo que debería haber estado por tener bitcoin es como si los tiburones del mercado tradicional hubiesen querido penalizar a microstrategy precisamente por tener bitcoin y de esto va a salir reforzado microstrategy desde luego porque si en esta situación tan ajustada de precio de bitcoin en la zona de 20.000 han salido triunfantes y no solo eso sino que han comprado más bitcoin para demostrar que no piensan salirse de ahí pues creo que va a salir muy reforzada a futuro y creo que va a ser de las que más suban incluso más que bitcoin lo que pasa que bueno no es una recomendación de inversión evidentemente ninguna lo son a uno que haga lo que quiera pero estaba claro que si bitcoin iba a recuperar microstrategy iba a recuperar más porque es así o sea ahora mismo yo creo que mi estrategia es casi como un bitcoin apalancado ni el 0,36 por ciento de subida bueno está aguantando bastante bien para el día que está nexo 3094 fijaros que ya va a estar subiendo mucho hoy ha estado en 3600 que es una subida tremenda va a estar subiendo pero vamos a ir un poco para atrás otra vez y le está costando avanzar pero estos movimientos ya empiezan a ser de gente que yo creo que ya sabe perfectamente que nexo no tiene problemas ellos lo saben el mercado todavía parece que no se entera de que es así pero cuando el mercado se entere que es así pues esto continuará subiendo y tendremos otra vez recuperación de niveles importantes eso sí le va a costar más que nada porque a ver las nexo la utilidad que tienen es cuando tú tienes las monedas depositadas en nexo para que tengan un tipo de interés si tú compras un porcentaje de la cartera en nexo tienes mayor rentabilidad entonces esa es la utilidad que tienen las nexo si ahora se ha salido mucha gente por el miedo que ha suscitado lo de celsius para que esa gente vuelva a recuperar la confianza y vuelva a entrar tiene que pasar mucho tiempo entonces esa es la demanda de las de las nexo en realidad o sea que para recuperar los niveles que estaba hace unos meses le va a costar pero rebotar en el corto plazo hacia la zona de los 4000 yo creo que es factible en el corto plazo porque ahora mismo está muy infravalorada con respecto a donde debería estar estos precios que estaba mostrando estos días desde mi punto de vista evidentemente que no es ningún consejo de inversión ni nada desde mi punto de vista estaban descontando que estaba en una situación como si fuese celsius y no es así está en una situación mucho mejor por lo tanto ese precio no es la realidad de nexo vale la realidad de nexo es otro precio yo creo y es superior a ese pero solamente se verá ese precio cuando ya definitivamente quede demostrado muy claramente que nexo no tiene ningún problema Qtun un 1.36% de caída pierde los 1400 bueno perdió antes de ayer los 1412 y parece que continúa con la corrección con este comportamiento de bitcoin pues lo más normal es que siga esa corrección RUN un 1.40 y 1.50% ahora mismo ha intentado atacar la línea bajista y de momento no puede se va para atrás pero sí que es de las que tiene muy buena pinta y en cualquier momento podría volver a arrancar SOL cayendo un 1.53% también parece que va a corregir un poco quizás hacia la zona de los 16.400 Uniswap un 1.38% arriba se desmarca con una subida a pesar de la fuerte subida de bitcoin y es que Uniswap se ve bastante bien últimamente SEM un 3% abajo Peor que cuando empezó la subida mal Stellar también continúa con la corrección y tiene pinta de seguir cayendo un poco más quizás hacia la zona de los 510 Monero también cayendo por debajo de los 6000 de nuevo puede entrar corrección hacia los 5700 no ha llegado a alcanzar todavía la resistencia que decíamos pero es posible que la alcance Ripple justo en el soporte y pensamos que puede caer pensamos que puede perderlo e ir a 1.440 está costando caer pero al final parece que sí que va para abajo Silicon 1% abajo que también va perdiendo poco a poco niveles y puede caer hacia la zona de 175-180 más o menos y ZRX que esta vez no se puede desmarcar y continúa con la bajada, con la corrección que le puede llevar hacia la zona de 1.377 bien volvemos a Bitcoin ahí lo tenemos 21.685 queriendo romper esa resistencia y lo he dicho mañana es posible que sea el gran día y si no es si no es evidentemente será más difícil que lo sea porque es el día más óptimo o sea cuando rompa esta resistencia es el día más óptimo para pegar un subidón si no lo hace es más difícil que sea los días siguientes puede ser pero ya es más difícil y sería ya una subida más escalonada así que tenemos las dos opciones cualquiera de las dos a mí me va bien, me da igual pero yo creo que la cosa pinta bastante bien, eso sí y la vela de que abra dentro de muy poquito dentro de una hora y media va a ser muy muy interesante porque si desde primera hora desde que abra esa vela empieza a romper los máximos de hoy puede acelerarse muchísimo el movimiento así que nada, a esperar como hemos estado esperando pacientemente durante estos meses y ya llegarán tiempos mejores en los que todos estaremos contentos riéndonos y recordad, cuando llegue a máximos a ver si podemos organizar una quedada porque para celebrarlo ya que pasamos también momentos así un poco más aburridos o un poco más nerviosos a algunas personas quizás porque igual necesiten más el dinero a corto plazo que otros pues ya que pasamos estos malos momentos pues a ver si también podemos compartir un buen momento y cuando estén máximos pues podemos hacer una quedada en algún sitio así que nada, eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana